¡Panchis! ¡Anda muy apagada! ¡Panchis! ¡Gol! ¡Qué piernuda! Parqueamos y... ¡Golga! ¡Golga, está bien! No, no, pero ahí saca una huele mojarra, hijo ¡Gol! ¡Ruelta todo! ¡Suéltalo, hermano! ¿Cuánto pecado agarré? ¿Ni uno? ¿Estaba dormido o estaba pensando? ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Bueno, eso sí, compa, a pesar de que andamos amanecidos, no traigo nada de sueño, hijo Andamos por toda la batería, hijo Aquí sigue el video, gente Lo que pasa es que días anteriores siguen dormidos mucho, pues Cargamos las pilas La neta, traigo las pilas a todo lo que hay también Diciendo que ayer me levanté temprano Como a las 11 de la mañana Y no hemos dormido nada, quedan todos los chavalones, hijo Ya estamos en el puro chingado Este video se va a tratar, pues Ya hay que salirnos, como está mucho sol ¿Qué hay que hacer? Hay que salirnos... Pero estamos agarrando color Te atentando la gente Están despejando Deposito en frío Me marcha en moya Tú estás polarizado, güey Estoy polarizado para ver el precoces y si no Eres güero oscuro, güey ¿Qué tiene el panchis? ¡Panchis! Andamos a pegar el panchis ¡Ah! ¡Ah! Aquí andan estos locos Todas las bolas andábamos, güey Todas las bolas andábamos No más para decirles que si venimos Bueno ¿Qué hay conejo? Todo tranquilo, todo tranquilo Aquí andamos con las pilas bien cargaditas Aquí andamos bien cargados, compa Como si nos acabáramos de levantar Al tiro Yo creo que no vamos a salir Y vamos a tener que echar un taco hace hambre ya Y la verdad que sí Un taquito algo bien Me doblo pero no me quebro con la polmera Ya compité, ya hay suporte aquí No se quiebra No se quiebra Como pudieron ver el video de mi compa Se cayó de la dona Y vomitó el conejo A ver qué quieren decirles ahí miro El conejo no se quiebra Nomás jotea Nomás jotea Órale Pues sigan viendo las otras tomas Intentos que vamos a seguir grabando Ahí viene la plebada por los carros Para bajarnos en un muellecito Ya más adelante viejo A ver Me ha apretado la cierrona Me está confiando en algo A ver y no la banqueteas como un camarada ¿Cómo? Ah sí, como un camarada que Se aventó una policía que iba a que yo No, tiene bien que yo Yo también le quitó Ni modo que aquí en la lancha vaya a banquetear mi compa Ni modo que aquí vaya a banquetear Pero no puedo ganar Está bajito aquí era Se ve peluca porque tiene volante y la chingada Pero no está pelada No está pelada va Pancho era para que te metas un clavadón de pique aquí No, yo te sé Y en tierra en la de zona también va para abajo En tierra en la de zona Y se ancla ¿no? Se queda como un ancla y la de zona Se ahoga solo Eh Pancho, qué mucho No, qué sé De cobroma Vamos a poner la plera Manduvichi Vamos a poner la clavada Vamos a poner la clavada Y yo también cuando me venden llevándome la ¿Y tú qué bikini? Yo me ando reventando Ya cuando sentarte a culinar ¿Qué tal? Brinquele compa Brinquele compa La otra maleta Tiene su rapa lo que nadie pasa por aquí Mire, le voy así como Mi compa la pilotea machina pagona Ah Haz su madre Tenga la de ahí Tenga la de ahí Brinquele 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 Léame la mano pa' acá Dale Pancho, dale Pancho Ándale, cállese Ándale, del licor Ándale, gordi Ahí están los perrones Ahí están los perrones Ándale, 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 ándale Te he olvidado algo pero no sé qué es Ándale, 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 ándale Ándale, Jaimini Pégale un grito a Jaimini Tú, tú, cuerdo Jaimini Por ti La Francis Ahora sale Cuidado los tuyos Vamos, no queremos Me lo tiramos mañana pasado Gracias compa Gracias Aquí nos salimos Donde están todos los restaurantes Gente, miren Qué lástima que no fui a compa Es el de los tuyos Pura madre pues Y ahí viene a la señora Tomarse una foto con los otros Y va a salir del video wey ¿Cómo están las sierronas, loco? También está acá la manchina Más que ahorita me eché una policía Que iban a ir en el pedo No pasa nada Dicen algo ¿Qué quieren decir? Una Rocha Moya un copotada Dije Panchito que es puro Rocha Moya Nosotros estamos apoyando al viejón Aunque mucha gente tiene que por dinero Pero no nos dio nada Es por... ¿Tenemos que apoyar a alguien con eso? A huevo Y uno tiene que ganar Ellos también me apoyan a alguien Nosotros apoyamos a Rocha Moya Y no obligamos a que voten por él Sino que nosotros estamos haciendo con él Así nomás Así nomás Gordo ¿Y los morisquitos? Mi compa quiere ir a comer un restaurante A ver ¿Cómo es el power, compre? Déjese por las cuicas Déjese lo de por las cuicas ¿Ey demonios? ¿Cocidito? ¿Cómo le caerían, compa? No pude más ¿Y si sobra para un cebichito? Un cevichazo Vámonos para el tamarindón viejo Allá lo hacemos ¿Qué? Vamos para el tamarindón Hacemos unos camarones con elote Y hacemos otros Un cevichazo ¿Quieres hacer algo? Sí ¿Qué quieres hacer? Algo de comer, vio Lo que quieres hacer hay que hacerlo Vámonos Vámonos Vamos a pasar por los camarones que nos regalaron Los camarones ya están Bueno, ahora sí, aquí nos quitamos la playera para no irnos todos mojados ¿Qué, Panchito? ¿Tienes hambre, güey? Hambre y maldito y su lato mojado Sí, no sirven La Panchita le mojaron los teléfonos ¿No sirven? Mira No sé No prenden, Panchita Ahí prendió uno, ahí prendió uno Ahí prendieron los dos Nada más que tienen que agarrar el tollo y cuidar los demás No hay pedo Ahí me ha pasado Si no, lo echan al arroz, güey Se le sale la humedad Bueno, aquí vamos a agarrar el camino ya Ahí están todas las plebadas y vienen platicando Ya para ir, man Ahí estás aire, viejo La gente ya se va a saber tu contraseña, güey A ver el otro Ahí estás, viejo Ahí estás Estás acomodinada, ¿no? Al chingazo Vámonos, güey Gracias a Dios, viejo ¿Quiere que lo conozca la gente? ¡Qué piernuda! ¡Eh, juega! Mira, está bien piernuda Te voy a meter un vergazo, gordo No, tú no portas nada, loco Ay, usted tampoco, viejo J ¿Qué quiere, viejo? Mira, guacho, güey Yo soy güero, güey Nada más que estoy todo quemado ¿Cómo lo ves? Dijen que el gordo J Una foto por el culito de la trichana A veces Aquí vamos a llegar con el tío de mi compa Porque nos dejó unos camarones Aquí en el En el refri El viejo ¿Quiere tirado este carayazo? ¿Vamos tirarlo? Vamos a tirarlo, yo y usted ¿Qué? Yo y usted lo vamos a tirar Uno y uno Cierre, güey Oye, pero la primera se va a salir seca Y la segunda no vamos a tirar todos ¿La qué? Un carayazo Simón La primera está seca Cuando la volvamos a agarrar El segundo que agarre se va a usar todo Ah, pues lo tira usted Yo lo grabo Ya está Nunca Ella agarró una atarraya No Mi compa te va a enseñar a tirar la atarraya, conejo Enséñame tú Yo no sé ¿Ya vete hacia arriba? Tío ¿Qué está? Ahí está Ahí están los barandones ¡Sorte! Ahí dice cómo Ahí está los barandones ¡Sorte! ¡Sorte! Oye, gordo ¡Ponchis! El caimico se viene durmiendo, compañero ¿Viene durmiendo? Viene durmiendo No sé Ponte bien trucha ¡Patrón! ¡Yo quiero con ustedes, patrón! ¡Nomás se suda! ¡Qué ronca feo! ¡Hijo de la chica! ¡Ay, hola! ¡Ay, cuando tú le abordo 82 con Jeter! ¡Y! ¡Joder! Parece la neta que están casados aquí porque se la veían puro peleando No se cansan Pues sí, porque está bien fuerte el caimico Nos seremos hermanos, no recuerdo ¡Nombre! ¡Dios me libre! ¿Por qué no subí tú? ¿Eh? Mira, fíjate lo que te voy a decir No te voy a decir No te voy a decir A ver, a ver, a ver ¿Cómo está el pedo mi hijo? A ver Te decía anteriormente Que yo nunca he tirado un tarrallazo ¿De acuerdo? Yo nunca he dado explicaciones Más que el tarrallazo Yo tampoco soy maestro de ellos Pero... Bueno, ¿quién se ofreció a explicarme? Yo Entonces no me estés diciendo Haciéndole al picudo Que yo nunca he dado explicaciones ¿Usted se ofreció a explicarme? Simón Ok Espérale A ver Vuelve la banda Mira compadre Primero te metes a tomar la muñeca ¿No? Para que no te vayas a la tarrallazo Entonces Mira ¿No? Como si estuviera enredándolo Nomás así lo besado ¿No? Si, como cuando quieres Que quieres un borreguito Lanzarlo Si, 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 si Mira 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 ¿No? Mira Te vas a abrir ¿Te vas a abrir? Mira 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 ¿No? Mira 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 Justo Mira 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 Ay No Espérate Te voy a decir algo Espérate Porque eres una vaca, hijo de la chingada No le puedo para atrás la chingada No, no, no Oiga, hijo de la chingada Vale, por acá tengo que verlo ¿Estás más ruso? ¿La vas para atrás o no? No, ahí está bien ¿La vas a agarrar tu cira? Pero no Como un culo con un paquero o un mera ¿Qué? ¿Qué? No, no, pero ahí saca una huele mojarra, hijo ¿La saco? Pero la tiene que desenredar, ¿no? ¿La saco así? Sí ¿Esta qué? ¿Y este? Igual como si fuera el mecate El mecate así 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 ¿Por qué? ¿Eso te la voy a poner aquí? ¿Cuál? Agarrale más cortita Agarrale más tela ¿Cuál tela? ¿Cuál tela? Así ¿Así? ¿Así? Te la voy a poner en el hombro ¿Cómo? Sí Así Y ya le voy a abrir aquí ¿Qué va a abrir? Una mala de la primera y la era Espera, espera, tranquilo Eso es lo que nunca hayas hecho, loco Y me la está poniendo un poco difícil Pero siento que me quedo muy alta, ¿no? No, no, está bien Lo que pasa es que yo estaba agachado El conejo es maestro ahora de pesca No, pues prefiero hacerlo así Ah, bueno Mira Agarra la muñeca, le das vuelta ahí Te la enredas, ¿no? Mira 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 ¿No? ¿No? ¿No te vas a hacer? ¿Vas a hacer una ura? ¿No? Mira ¿Qué es eso, hombre? Se muerto, se muerto Un intento guardar yo, ¿no? Pero siempre agarra una ura, otra mujer y que cae ahí, pues Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Entonces, ¿cómo es el rollo? Ahí, compad Sí, va a este lado, ve Sí, pero tienes que soltarla ¿Cuántos pescados agarró, colego? Espere, espere Me he tirado Pero ahí, ahí agarró este vario Jajaja ¿Cuánto agarró, colego? Sí, sí, agarró, pero bueno Jajaja Me rompe la tele a los cangrejos este Jajaja Mira Jajaja Suelta pues, suelta la mano Todo, todo Suelta, colego ¿Cuántos pescados agarró ahí? Que nomás te quedes Ni uno Jajaja Nomás que te quede la muñeca de este, hijo Por eso está ahí ¿Ah, sí, era? Era el viejo, mira Le vas a soltar todo desde aquí así Nomás, lo único que le vas a hacer es así ¿Hace, colego, colego? Está chingado, carajo, está chingado ¿Cuántas mujeres agarró, colego ahí? No, me traje todo el río ¿Se llegó todo? Esta gente aquí está haciendo una lucha Pero nomás, no pueden compensar más Necesitan práctica, necesitan práctica ¿Qué quieres decir algo, mire? ¿Qué quieres decir, amigo? Está cagando la verga el gordo Está pensando Estaba dormido, estaba pensando Estaba pensando Ah, perdón Ah, perdón Estaba pensada, loco Que te lo desperté por el sueño Que tiene el terreno el biólogo La última y nos vamos Cierro, güey La tercera es la vencida Vámonos Es todo Ahí está El planeta, colego La tía es mejor que tú Mire, tío Y no lo solté otra vez, todo ¿Cuántas agarró? No, se agarró a tres pargos Jajajajaja Bueno, pues es algo que no sé hacer Y es la primera vez Pronto voy a venir, tío Pero para tirarla ahí adentro Sí, bueno Sí, sentí más perro, compa Que ves que sí saca Que sí saca Cada vez quiere sacar más Entonces Ah, pues fuga, vámonos, pues ¡Fuga! Aquí vamos a agarrar camino, ahora sí ¿Ya? ¿Tú yo qué? Vámonos, pues ¿Estás manchado aquí, güey? Vamos a comerciarle, a comerciarle Vámonos a comer, papas ¿En inglés? ¿Fraki shibiru? Vámonos, güey ¿Vas a comer pollo, güey? ¿Se duermos, viejo? ¿El conejo viene durmiendo, pancho? Sí, chale, güey Voy a hacer 100 parches de petonera Jajaja A la gente que está amanecido ¿Qué güey? A la gente que está amanecido sin tomar gente Son las 11.44 de la mañana Y sin dormir los otros Y ahora, hay que pegar hay que ir a comer viejo a comer que vamos un ratito y no pescamos nada vamos al lado pero lo echamos para atrás la neta aquí venimos en camino a preparar pues como les dije unos mariscos venimos aquí en el rancho feo del conejo este no hombre machi lo que hay en tu alrededor la palma nada volato aquí vamos para el tamarindo, vienen todos los plebes ahí vamos a preparar los mariscos para comer porque hace un chingo de hambre fíjate que me encariñe el rancho mugroso este ahi? pero mi rancho natal es San Blasito no me olvides San Blasito el mío es el tamarindo y el tuyo pacho? Tamarindo de Nova y así nomas? donde los hondeses se acostumbra el tonto este ura de cebolla no se duerma 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 el jaimico se va a poner los toques conmigo para el video yo la neta no ah no jalan conmigo viejo? no jalan conmigo no jalan? jejejeje echame este pego toque sigue se duviendolo como salieron los crustáceos compa pasado de ver el planeta tan elegante algo bien algo exquisito siempre que sube oiga el vitorias esta comida ya la miro como las dos horas yo de la comida no venimos para mostrarle aquí el terreno mi compa y la verdad lo conocí en fotos y de hace como unos dos años en algún momento recuerdo yo y aprovechando que estamos aquí y le pregunto a Ransé a Ransé Toys el hermano de Vitoria que si como se portan los plazes con el empece por Panchito si o no Panchito y me dice que hace días me hace mirando el video que mi compa de porcelente expresa mi hijo Panchito pasear a la novia para pasear a la bebe lo platicamos pero no lo platicamos si lo que es la bebe no es entonces ve Ransé para acá cuando se andaba paseando mi compa Panchito en la calle Ramcet lo miró y que fue lo que pasó estábamos allá en la casa y llegó Panchito le dijo esto y no le cueste el cinturón porque si no da recio el reyce y cuando yo lo miré en la noche estaba se andando con mi mamá y mi papá lo traía con esto y le metía a turba y le decía what lo que está diciendo Ramcet es mi compa Dito Lías los aparatos son los canam si tu no le conectas el cinturón creo que no corren mas de 30 o 40 no recuerdo mas de 30 no corren mas de 30 entonces mi compa se lo presto no te pongas el cinturón para que no corres mas de 30 si lo hubieras un kilon pues el fútbol no le entra entonces dice Ramcet que el se lo encontró en la calle con el cinturón puesto para que carara pues da viejo para que se lo puso la neta con la morra para que la morra viera y me da cura porque hice Ramcet que con mi compa le metió válvula de alivio válvula de alivio le aplasta así como hace? te lo haciendo? que te dijo? si le dices a mi patrón yo no te voy a hablar se puso la mini el cotón pero en el mismo momento que dije dije se la cague a esos niños pero no eches mentiras eso es bueno no eches mentiras todas cagamos y Panchito llego a pensar es que no es la misma Panchita si la morra te ve que lo traes despacito que no se escucha el aparato que jala no se va a querer subir mejor me voy caminando en cambio si la morra escucha que el aparato jala que dices? y aparte le quiero subir la adrenalina pues porque que dices en ese caso mejor me sube un bubby a la verga entonces cuando la morra miró que tu le pisabas al carro que dijo? se ríe nomas entonces si le pisaste? si le pisaste de hombre si le pisé y si te lo vuelves a apretar le vuelves a pisar ya no ya no pero lo bueno es que le pisaste pues y si te lo vuelves a apretar le vuelves a pisar ya no 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 Gracias.